12.42, a esta hora es noticia, las excusas que presenta Colombia a Panamá. María Camila Delgado tiene los detalles. Buenas tardes, Daniela y televidentes. Son unas excusas que presenta el propio canciller colombiano Álvaro Leiva a su homóloga a través de una carta, su homóloga en el vecino país de Panamá. Lo que dice el canciller es que pide excusas por las declaraciones que dio la semana pasada, mientras acompañaba al presidente Gustavo Petro en su gira por los Estados Unidos allí. El canciller se refirió a Panamá como el departamento de Panamá, expresiones que generaron el rechazo de este país, calificándolas de respetuosas. Pues justifica el por qué lo dijo, dice el canciller en la carta. Fue una espontánea vocación sentimental de carácter personal que se referencia a los tiempos que nuestros dos pueblos, dice el canciller, constituían una misma patria y a la vez presenta las excusas. Dice, sin embargo, permítame extender a su excelencia y al pueblo de Panamá mis más sinceras excusas, porque en efecto lo manifestado se recogió como una falta de respeto a su país y a su pueblo. Escuchemos lo que dijo en su momento el canciller Álvaro Leiva. Son 200 años, en muchos ratos muy equivocados, muy equivocados. Por ejemplo, esta conferencia la hubiéramos podido tener en el departamento de Panamá. Se trata entonces del respeto que manda el canciller Álvaro Leiva al país de Panamá.